144.054 veces. Parece para personas románticas como usted. Sí, no, no, es que además del romanticismo que tiene, manejan una sutileza que también amo. Me gusta la fotografía. Ven en el strip. Claro, esa sutileza que... Porque están... No sé. Y yo me lo imagino, por ejemplo, si va a ser la obra musical, ¿no? Sí. En Madrid. En Madrid. ¿A quién se imagina usted? Haciendo de Clint Eastwood. Haciendo el personaje de Clint Eastwood. Y a mí hay un chico que me gusta. ¿Hay un chico que le gusta? Sí, que vive en Madrid, pero tiene espósito. Nadie no va a estar escuchando justo ahora, así que dígalo. Bueno, se llama Jerónimo Rauch. Yo lo conozco. Claro, yo estoy enamorada de su talento. Del talento. Es que no es lo mismo. No, no, sí, por supuesto. Es un chico apuesto. Sí, es apuesto. Y yo siempre les digo a los artistas, gracias a los que me parecen, gracias por el talento. Y a él sería uno de ellos que lo pueda decir, gracias por el talento. Y bueno, dígaselo, porque estamos en comunicación con el señor Jerónimo Rauch. ¿Cómo le va, Jero, querido? Allí en Madrid, supongo. Estoy en Madrid, estoy en mi casa, que es en la sierra de Madrid, con un calor tremendo, tremendo. Y me emocioné con tus palabras. No, es que son realmente verdaderas, por más que yo a veces se dice que me hago la graciosa. Pero realmente, no, pero realmente lo siento así y lo pienso así. Y a, digamos, a actores y actrices o cantantes o artistas, cuando yo los termino de entrevistar, le digo gracias por el talento, porque me parece que es admirable y hay que agradecerlo también. Bueno, yo también, bueno, agradezco que hayan almas que podamos emocionarlas con nuestro talento, con nuestro don o nuestro trabajo. Y la verdad que yo soy un agradecido de la vida, ¿no? De poder dedicarme a esta profesión, seguir arriba del escenario, seguir con proyectos ricos. Claro. Lo difícil de esto es mantenerse, ¿no? Mantenerse en un lugar de privilegio, de seguir concretando sueños, de contar historias tan mágicas como todas las que he contado y todas las que voy a seguir contando, si Dios quiere. Y ahora con este nuevo desafío que es Los Puentes de Madison, que es una megaproducción que estamos armando y de la que yo estoy muy orgulloso de formar parte y también como Robert Kincaid, que es el personaje que tan famoso hizo, interpretó Clint Eastwood. Totalmente, totalmente, y qué bueno que lo puedas lograr, que puedas seguir tus sueños, porque digo, es una obra que vos querías hacer y querés hacer, con lo cual no es lo mismo, ¿viste? No te llaman para tal cosa, bueno, está bien, necesito... Pero acá es algo que vos realmente tenés ganas de contar, esta historia. Sí, aparte a mí me pasó, yo volví de vivir en Londres, de trabajar quizás en lo más alto de mi carrera, y grabé discos, saqué dos discos y todo, pero sí es verdad que acá en España, que es el país donde yo elijo vivir, no estaban llegando los proyectos como para que yo me vuelva a subir al escenario. Hice Sunset Ulevar, hice después El Médico, pero todos los proyectos que estaban en carpeta de distintas productoras, no había nada para mí, pero nada. Y entonces ahí empezó esta necesidad de... Bueno, si no lo trae nadie, lo traigo yo. Fue como una sensación... En realidad fue una necesidad. No tengo trabajo, me lo invento. Y me llegó en pandemia el material este maravilloso que la música la compuso Jason Robert Brown, que es un genio. Y me emocioné, fue como algo a primera escucha que empecé a vibrar y empecé a decir esto es para mí, lo quiero hacer. Lo quiero hacer, claro. La semana pasada, hace dos o tres semanas atrás, me crucé aquí en Buenos Aires, en la calle, con Gerardo Gardelín, director musical, que todos queremos y admiramos tanto, y estaba con una felicidad, la misma que tenés vos en este momento, que se iba a Madrid a hacer la orquestación ahí, a trabajar con ustedes. Porque hay un equipo de argentinos, también veo que está Negrín, digamos, gente muy grosa de acá que se va para allá para trabajar con vos. Sí, en realidad, por eso fue... A mí me llegó el material, me averigüé y estaban los derechos disponibles para España. Y después dije, a ver, necesito al productor, necesito a la persona que me ayude a hacer esto realidad. Y bueno, yo siempre busco trabajar con los mejores y para mí uno de los mejores productores del mundo es Gustavo Yankelevich. Y lo llamé, lo llamé, le dije, mira, tengo este proyecto, lo quiero hacer, y quiero hacerlo con vos, y... ¿Cómo hacemos? Claro, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Y así fue, como que de a poquito fue tomando forma y se fue sumando todo el equipo de RGB. ¡Qué bueno! Conseguimos la licencia, después conseguimos teatro, que es lo más difícil en Madrid. Hay tanta oferta de musicales hoy en día que nos estamos peleando todos por los teatros. Conseguí, hablamos con Nina, que es la protagonista, y después hicimos el casting. O sea, realmente, bueno, esas imágenes que ven ahí es de un videoclip que filmamos, que estamos editando ahora. Y bueno, y ahí va. Vamos como lento, porque yo empecé este proyecto hace dos años con Gustavo, pero con pasos firmes, firmes y con logros importantísimos. Y con una fecha de estreno, porque cuando uno empieza con un proyecto, como decís vos, hace dos años atrás no tenías una fecha y ahora sabés que el 9 de noviembre te subís al escenario para deleitar ahí a todo el público madrileño y todo quien se acerque. Sí, sí, sí. Y estoy muy nervioso, muy emocionado. Digamos, tengo muchísimas expectativas. Vamos a hacer algo muy elegante, muy bonito, muy a la altura del desafío, porque es entrar en España, que hoy en día es la tercera plaza más importante del mundo en musicales. Va a haber 14 musicales en Madrid. Entonces tenemos que entrar y entrar fuerte y con una apuesta muy grande como es esta. Ahora, ¿esto se hizo en qué partes del mundo? ¿En qué ciudades? Se hizo en Broadway, se estrenó en Broadway, después se hizo tour por Estados Unidos, se hizo una versión muy pequeña en Londres, en el Chocolate Meniere Factory, que son todas temporadas limitadas, y ahora en España. Ahora, si está de la mano de Yankelevich, seguro van a venir a Buenos Aires. Ojalá. Quiero, quiero, quiero creer. Quiero creer. Ojalá, ojalá. Ay, sí. Digamos, ahora no está en los planes, porque la apuesta es muy grande acá en España. Y la idea es desarrollarla el tiempo que podamos, los años que podamos. Pero bueno, ojalá, ojalá. Para mí mi sueño, mi sueño, siempre dije yo, que puedo estar en cualquier lado del mundo, pero si no canto en Argentina, no tiene sentido nada. Ahí veíamos también, Jero, imágenes de la protagonista. ¿Dónde la conociste a ella? ¿Cómo es el vínculo? Mira, Nina, Nina es una estrella de acá de España. fue desde la jurado, la directora de la Academia de Operación Triunfo desde siempre, acá en España, y representante de España en Eurovisión, etcétera, etcétera. Y nosotros coincidimos en el año 2015 en un concierto de Navidad en Barcelona, con la Orquesta Sinfónica de ahí de Barcelona, y tuvimos así como un momento épico los dos, cantando a dúo, pero que yo lo considero uno de los mejores momentos de mi carrera. ¡Qué bueno! Era una magia indescriptible, artística también, de esas que, como hablabas recién, de agradecer el talento, ¿no? Claro. ¿Y qué canción fue esa? Hicimos un... Primero ella empezaba con Papa, can you hear me? Ajá. Ella después cantaba Bring Him Home, y ella después cantaba, no me acuerdo del otro título, y nos uníamos al final. Una bestialidad. Una explosión. Se flecharon artísticamente. Claro, y ahí comenzó... Yo digo que fue amor a primera escucha. Claro, claro, claro. Y claro, y cuando hablábamos con Gustavo del proyecto y todo, él me dijo que a quien tenía en mente, y yo le di dos nombres, una es Nina, y la otra es Julia Müller, que es la otra opción, que es la alternante. O sea, finalmente quedó de alternante la otra opción. Así que el destino... Yo tenía la visión marcada, evidentemente. O sea, que cada uno de ustedes, como suele ocurrir, digamos, porque después, una vez que empiezan las funciones, las funciones se dan, vos también tenés un reemplazo, un alternante. Tengo un alternante que se llama Carlos Solano, que también encima tengo el placer de que sean amigos míos todos. ¡Qué bueno! Esto... Es mágico. Yo en las audiciones, cuando entraban, me abrazaba con mis amigos y yo lloré en un momento, porque venimos de una pandemia, venimos de estar encerrados. De repente, lo más bonito de todo esto es que este es mi sueño, ¿no? El sueño de Gustavo, el sueño de RGB, el sueño de un teatro, que está generando 50 puestos de trabajo. Claro. Es lo que hablamos durante todo este tiempo de la pandemia. Claro. Después de haber estado todos como tener que volver a empezar, que este sueño, que me imaginé hace dos años, genere 50 puestos de trabajo. Claro. A mí me llena el alma. Yo creo que lloraré, en el día del estreno, lloraré con un bebé para poder asimilar toda esta información. ¿Y qué nos podés contar, Jero? ¿Qué nos podés adelantar de la apuesta, de la obra? ¿Cuánto tiempo dura esta versión, esta versión teatral, ¿no es cierto? A ver, acá tenemos tres protagonistas, bueno, cuatro. Digamos, somos Nina y yo, la historia de Robert y Francesca. Francesca. Después tenemos la música, que es maravillosa, que es de Jason Robert Brown, que es increíble. Si pueden escucharla, está en Spotify, la pueden escuchar toda, la versión original, ¿no? Y tenemos un cuarto protagonista, que es la escenografía. El maestro Alberto Negrín ha hecho una barbaridad, una barbaridad. O sea, que yo, por suerte, tengo la suerte de ver el material, los planos y esas cosas y sus locuras. y la verdad que lo que vamos a ofrecerle al público es algo que no se lo esperan. No se lo esperan. Qué bueno. Y eso tiene que ver con la creatividad de Alberto, que es increíble. Claro, porque si nos remitimos, bueno, nunca va a ser a la película, son varios escenarios. Desde aquella cocina tan tan entrañable, ¿no? El mismo puente. Bueno, lo que sí ya sé que me pone muy mal. ¿Qué pasó? No, porque yo hubiera hecho dos películas. Una con un final que ya abre la puerta de la camioneta y se va con el fotógrafo y bueno, la otra, ¿no? Pero bueno, es hermosa la historia, hermosa, hermosa. Así que me imagino que debe haber sido, haber sido, perdón, una, claro, como decís vos, una apuesta, una maravilla. Es una apuesta y es una apuesta enorme, enorme, enorme y, claro, yo, por ejemplo, el miércoles voy a ver en los talleres cómo se está haciendo la escenografía. Wow. Voy a filmar porque encima a mí me gusta filmar, entonces yo voy a tener documentado todo y poder compartir ese proceso con Argentina, que está todo el equipo en la Argentina, así que imagínese. Claro. Claro. Y vos, Jero, cuando la película se estrenó, eras muy chico, digamos ya, inimaginable que podía llegar a ser a la postre un musical y que vos mismo ibas a protagonizarlo y elegir hacerlo porque vuelvo a lo mismo. Es tu proyecto. Es distinto cuando uno elige el proyecto. Sí, es más, yo no la vi, la película en su momento. En su momento, claro. En su momento, claro, claro. Acá en España la televisión pública la pasa como cuatro veces al año. Es como una de las películas más emblemáticas, más vistas. Más vistas en la televisión española y claro, yo la vi, la vi. Y después me llevó el material. Es más, me enteré que había una obra de teatro que estaban haciendo Facundo Arana y Araceli González. Sí. pero no tenía mucha idea del musical y fue en pandemia que me empezaron a escribir dos amigas, una de Broadway y otra de Londres que querían que cantásemos esto juntos. Y le dije, ¿qué es esto? Y yo estaba con COVID y no les di ni bola. Claro. Y de repente ya cuando la segunda me dice, che, ¿por qué no cantamos algo de los puentes de Madison que es para vos? Y yo, ¿cómo que es para mí? ¿Se entiende? Y ahí fue cuando dije, ok, a ver, voy a escuchar. Y claro, me cambió la vida, me cambió la vida. Claro. Va a haber que invitarlas al estreno estas chicas, ¿eh? Y bueno, a una que es muy amiga mío le dije, mirá, tenés que estar, tenés que estar porque esto lo generaste vos desde un deseo de... Era mi Cristín en Londres y y ella mesiajero porque es para una soprano y un tenor y no sé qué. Sí, sí, sí. Canté muy juntos y pobrecita, nunca lo canté con ella. Lo cantaré acá en España. Claro, claro. Lo guardé para España. Y bueno, ¿y en España se va a estrenar qué día? El estreno oficial es el 16 de noviembre pero nosotros empezamos en las previas el 9. Ah, el 9. Y bueno, y por ahora, y bueno, y va a seguir, y va a seguir, seguramente. Sí, seguramente. Crucemos los dedos. Crucemos los dedos, por favor. Igual acá, acá la gente, acá en Argentina, Jero, sabés cómo te quieren y las ganas siempre de escucharte. ¿Tu última vez fue el año pasado o este año fue? No, fue este año. Sí, en el Festival Únicos en el Teatro Colón. Él no se anda con chiquita, ¿viste? Claro, cierto. Él no te va al vitral. En el Colón. En el Colón, bueno. Bueno, yo qué sé, tengo suerte, tengo suerte de que, de verdad, que hay productores que confían en mí. Yo siempre, a todo el mundo, cuando hablo con mis alumnos y todo, les digo, esta carrera no se hace solo. No se hace solo. se hace gracias a personas que confían en vos. Así que no, que nadie festeje solo el triunfo. Y yo, yo agradezco, agradezco, en Argentina yo trabajé con, gracias a Dios, con Lino Patalano, con Gustavo. Con Lino, sí. Y con Abelino Tamargo, que es el que me llamó también para para el Colón. Y es eso, ¿no? Es, hay que agradecer constantemente a estas personas que te dan un voto de confianza y encima te pagan. Totalmente. Totalmente. Ahora, ¿sos muy disciplinado, Gero? Digo, en esto de, me refiero a que seguís aprendiendo, seguís cuidando tu voz, si no sería imposible, ¿no? Sí, aparte, gracias a la pandemia, cosas buenas de la pandemia, yo empecé a dar clases, ¿no? Hacer yo 200 también. Sí. A mí mi maestro un día me me becó. Me dijo, no me pagues más. Vení, y te estoy hablando de que cada clase me salía 90 euros. Guau. Y me becó. Esto fue en 2012, 2011. Sí. Entonces yo en un momento le dije, pero, ¿por qué? Y él me dice, porque el conocimiento, si yo me muero, se muere conmigo. Y quiero, quiero, sí, sí, y quiero que lo pases. Y entonces, él me eligió a mí para pasarlo y me dio una responsabilidad enorme, que es enorme, enorme. No tenía la vocación de docente, no había sentido, en realidad no había sentido esa llamada, ¿no? De empezar a compartir. Y sí, es verdad que había hecho masterclass en algunas veces, pero no había como educado a alguien. Y la pandemia me ayudó muchísimo a empezar a guiar a ciertas personas y es muy gratificante y aparte me entreno yo, porque al dar las clases y no, además la enorme responsabilidad, como decías vos, de ser docente. No cualquiera puede ser docente, por más que tenga las cualidades y sea extraordinario en lo suyo. Hay que tener realmente una vocación. Claro, claro. Mirá, a mí me pasó algo que yo siempre se los digo a mis alumnos también. Yo antes de, yo tuve una lesión muy grande, bueno, muy grande, me tuve que rehabilitar. ¿De las cuerdas vocales? ¿De un tendón? ¿Es como del potro que tenía la tendinitis? Sí, sí, sí. Bueno, yo tenía la tendinitis en la nuez. Ah. Que me agarró haciendo el fantasma por gritar y no sé qué, no sé cuánto. Y me tuve que, tuve que empezar a analizarme y a depurar mi técnica y todo. Y claro, y gracias a eso sí volví a empezar porque yo antes no analizaba lo que yo hacía. Lo hacía. Hacías y listo, claro. claro. Y bueno, eso, y entre esa lesión que me enseñó muchísimo y lo que me enseñó mi maestro ayudo y guío a distintos artistas y me da muchísimo placer. Y tu maestro este que te dio este enorme legado y responsabilidad, ¿cómo se llama? ¿Y vive aún? Edelmiro Arnalte si vive aún me sigue reprochando de que no voy a tomar clases seguido con él. Ah, no, no, eh, mijito. Por favor, no me deje maestro. No, no, no. No, pero es porque él enseña la técnica lírica pura, 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 pura. Y yo estaba estudiando el lírico para dedicarme al lírico. Y entonces ahora cuando voy me critica todo lo que hago, pero vamos a otro género. Claro, sí, 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 claro, obvio. Recién decía Jero que eran alrededor de 50 personas todas las involucradas, pero el elenco ¿cuántos son? En el elenco somos 13, contando los los links y covers y etcétera. Sí, tenemos nueve músicos y después todo el equipo técnico de peluquería y todo. Claro, ¿y el vestuario de quién es? El vestuario me mataste. Ay, perdóname. ¿Y esto cuando me dejaste no me sale el nombre? Perdóname, perdóname, Jerónimo, no me lo voy a perdonar nunca más esto. No, 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 es que mirá, me puso rojo. Lindo. Pará, pará, ya me va a salir el nombre. Sí, él o la vestuarista te van a matar si no. No, 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 no. Nosotros nos vamos a encargar de mandarle este material. No seas malo. No, yo se lo voy a mandar. Pero mandale a editar. Es española y estaca en España. Ah, ok, ok, ok. Es española, claro. Pero bueno, pero te has rodeado de un elenco de, bueno, de gente que vos conocés también de tantos años de laburo y de trayectoria y demás uno va conociendo mucha gente y tener la posibilidad de elegir con quién trabajar también te da una tranquilidad y saber que tú trabajas como decías Alberto Negrín por ejemplo en la escenografía. Estás hablando de uno de los más importantes no solo de Argentina del mundo. Del mundo. Porque es un tipo que tiene una creatividad realmente fantástica y trabajar con él y que él también se involucre en tu propuesta es un placer. Sí, por supuesto, por supuesto. Y así con cada una de las áreas, digo, ¿no? Sí, sí, por eso yo tengo, por eso, soy muy agradecido porque son mis amigos, son mis colegas, pensá que, yo estoy hace 15 años acá. 15 años, claro. 15 años, 15 años. El que hace de marido de Francesca es amigo mío, la alternante, mi cover es amigo mío. Sí, es buenísima. Ahora, lo que no te preguntamos es, se me ocurrió a mí, perdón. Pregunte, por favor, pregunte, vos con lo que me va a preguntar, Jerónimo, lo conozco hace mucho. Daniel, muy bien. No, pero nos vamos a llevar mal a partir de... No, no, por favor, no me traigan. Dígaselo, dígaselo. Ok. Que nos llevamos muy bien. No, ¿qué sensación te dejó en la historia de amor cuando viste la película? A ver, yo estoy igual que vos. Esa puerta que no se abrió de la camioneta me rompió el alma. Pero después, también uno se pone a pensar en que ¿quién no se enamoró en un verano? Sí. ¿No? ¿Quién no tuvo esa... Yo qué sé, en cierto punto hay que... Francesca tiene que agradecer la vida de haber sentido durante esos cuatro días conocer a esta persona y amarla. Pero también eligió a su familia, eligió quedarse y cuidar a sus hijos y a su marido. Pero el marido no le daba bola. Bueno, no te pongas mal. En el musical es otra visión. Ah, mirá. Vamos a tener que viajar a Madrid. Vamos a tener que ir a Madrid, hijo. El guión está escrito por Marcia Norman y tiene una visión femenina. Es a través de los ojos de Francesca y sí, la verdad que está muy bien contado. No estamos hablando de Abutelio, estamos hablando de historia de amor total. Una historia de amor que trascendió y va a seguir trascendiendo y me encanta Jerónimo que realmente que esta versión teatral recaiga en vos. Aparte, cuando alguien quiere hacerlo realmente. La pasión, la pasión por eso. Seguramente vamos a volver a charlar más adelante. Lo vamos a dejar ensayar también ahora. Sí, obvio. Y vamos a seguir viendo ahí en Instagram tus videitos y demás. Queremos ver la escenografía, queremos ver todo. Subí todo, queremos ver. Subí todo, subí todo, por favor. Subí todo y evidentemente haremos todo lo posible para que se enteren todos lo que estamos haciendo en España. Ya me teñí la barba para que esté canosa. No, mentira. Me parece que la última vez que habíamos hablado ya la había visto un poquito. Bueno, bueno, qué sé yo, puede ser, no vamos a contradecir a la artista, por supuesto. Jerónimo, un placer enorme charlar con vos. Siempre. Lo mejor, lo mejor, lo mejor, Merd, y a vos y a todo ese el encaso que va a estar subiendo ahí en escena en Madrid con los puentes de Madrid. Eso no me cabe ninguna duda que va a ser un éxito y ojalá que dure mucho, mucho tiempo, tanto para que nosotros podamos ir, Andrea, a ver vos Jerónimo. Y si no, bueno, que llegue a la Argentina que... También es otra posibilidad. Yankelevich, Sikope. Bueno, ¿viste qué sé yo, la versión Kinky Boots se hizo en Madrid con Ricky Pazzi para allá? también estuvo Ricardo Darín con... Exacto, y las obras también vienen. Claro. Hoy todo está mucho más. Pero es verdad que España es una plaza, se convirtió en una plaza muy, muy fuerte en los musicales después de Broadway y de Londres. Así que es un placer que un argentino esté ahí como el caso de Jerónimo. Jerónimo, abrazo. No soy el único, pero algún día si quieren hablar. No, no sos el único. Muchísima gente se ha ido para allá y sigue haciendo carrera y muy bien. Sí, sí, sí. Y de la hostia, tío. Maravillosos todos los que están aquí. Gracias por tu tiempo, Jerónimo. Gracias, gracias. Abrazo enorme y mucha, pero mucha más. Un beso grande y gracias, gracias a ustedes. Te abrazamos fuerte, fuerte, fuerte. Te queremos. Chao, agujero querido. Qué placer. Qué placer, ¿eh?